en ese tiempo, en ese movimiento, en esa constante del regalo de la vida. Con todo gusto voy a compartir tres oraciones que me acompañan constantemente, que vienen desde el hebreo, desde el antiguo hebreo, el arameo, el idioma que utilizaron por más de dos mil años, desde la época de Jesús y hacia atrás. La primera oración es una oración que se repite tres veces al día en el pueblo judío, y es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Shema significa escucha, Israel, hoy por hoy lo podemos identificar como un espacio físico en Medio Oriente, pero desde una traducción más profunda viene de Isis Ra Elohim. Isis, la diosa femenina, Ra, el dios femenino o el sol, Elohim dioses, se refiere a la humanidad. Israel, somos la humanidad de la dualidad. Shema Israel, Adonai es nuestro dios, Adonai es uno. Es recordarnos de la unidad, es que ante la dualidad que se manifiesta desde la tercera dimensión y en otras dimensiones, eventualmente en nuestro desarrollo como espíritu, vamos acercándonos hacia la conciencia de la unidad. Hoy por hoy, después de estudiar desde muchos ángulos, desde las cuatro razas y desde los cinco continentes, veo que en esencia todos tenemos el mismo llamado. que venimos todos en un proceso de evolución en la noche galáctica, que como bien se dice en la noche, nuestros sentidos no nos hacen percibir tan claro como cuando es de día y ya estamos en el día galáctico. ya está entrando más luz desde el sol hasta nuestros corazones hacia la tierra y está fortaleciendo nuestro electro-biomagnetismo. La siguiente oración que vamos a escuchar es Abinu Malkeino Nuestro, Padre Nuestro, Rey Nuestro, Escucha nuestra plegaria. Y terminaremos con la oración más poderosa de acuerdo a la visión de los cabalistas, los místicos que viene el estudio desde el Antiguo Testamento y cuyo libro sagrado se traduce y es respetado el Sohar como el espíritu del Antiguo Testamento. Con mucho gusto compartimos desde México para el mundo estas tres oraciones que me acompañan y que hoy por hoy acompañan a todo el planeta desde Coyoacán, México. Ya se puede. Sí, lleno. ¿No está? ¿No está? A ver, le pongo otra vez pero no se ve ahí. Adonai Elohe Yisrael Adonai Elohe Adonai Elohe Adonai Elohe Adonai Elohe Gracias.